Activa el flash de las notificaciones en tu iPhone. Si quieres activar el flash de las notificaciones en tu iPhone es muy sencillo y te voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. Una vez que estés dentro de ajustes tienes que irte al apartado de accesibilidad. Aquí lo tenemos. Le damos y ahora cuando estamos dentro tienes que buscar el apartado de audio visual que está aquí. Vale, le damos y ahora cuando estamos dentro tenemos que volver a bajar abajo del todo hasta que llegues a esta opción la de avisos leyes intermitentes. Ahora para que se active el flash de las notificaciones en el iPhone lo que tienes que hacer es activar esta primera opción. Ahora mismo estaría activado. Si recibimos una llamada, un mensaje o cualquier whatsapp por ejemplo, cualquier notificación, el flash empezaría a parpadear. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.